Buenas, mi nombre es Pablo Duo y soy maestro del Colegio Príncipe Felipe de Ceuta. A continuación os voy a presentar una aplicación para estar entretenido y a la vez aprender programación copuntuacional. Y esta aplicación se puede acceder directamente desde Google y se llama Scratch. Es un lenguaje de programación diseñado para que todo el mundo pueda iniciarse en el mundo de la programación. Sirve para crear historias, juegos y animaciones, además de facilitar la difusión de las creaciones finales con otras personas vía web, los que nos convierten en productores. Scratch son aquellos trozos de código que vamos a ver ahora y se pueden reutilizar y combinar y adaptar para realizar un programa. Lo primero que tenemos que hacer es poner en Google Scratch. Le damos al intro y la primera que nos sale accedemos. Nos va a salir este panel y lo primero que tenemos que hacer es unirnos a Scratch. Tenemos que registrarnos. Ponemos, por ejemplo, nuestro nombre. Aquí nos pone no usar nuestro nombre real. Por ejemplo, puedo llamarme COVID-20. Contraseña COVID-20. COVID-20. Cuando completéis todos los campos os va a llegar un correo, el cual debéis aceptar para que después vuestras producciones de videojuegos puedan ser compartidas. Una vez que ya hemos accedido, yo voy a iniciarme con mi cuenta. Nos encontramos este panel. Lo primero que tenemos que saber es que lo importante es crear y todo lo que creemos se nos guarda en nuestra carpetita. Y si queremos buscar juegos que ya sabemos, le damos aquí a buscar. Aquí debajo, si nos deslizamos, tenemos ya creaciones hechas por otros compañeros. La cual podemos jugar y verle cómo lo han hecho y qué lenguaje, qué programa han usado. Si nosotros vamos a crear, una vez que accedemos, encontramos esta pantalla. Aquí vamos a encontrar los códigos. Que, si os fijáis, tienen colores. Y estos códigos van a ir uno encima de otro. Siempre los de arriba tendrán prioridad e irán bajando uno a otro que se van conectando. Os pueden aparecer en inglés. Si alguien quiere cambiar el idioma, aquí en la bolita que tiene del mundo le pone español. Estos códigos se deben arrastrar al panel de instrucciones, cualquiera de ellos. De forma que todo lo que aquí hagamos lo va a representar en lo que yo le llamo a los niños el teatro. Este es el teatro. En el escenario podemos encontrar objetos que podemos ir agregando caros. Y le doy aquí a la carita del gato. Yo puedo poner una bailarina con el gato. Lo puedo ir arrastrando donde yo quiera, pero el fin es que después tengan los códigos y lo hagan ellos solos. Aquí tengo para poner un paisaje. Si toco, puedo poner un paisaje. En esta opción puedo verlo a pantalla completa mi producción, que todavía no tiene nada. Puedo ponerlo más pequeñito para tener más amplitud de trabajo a la hora de arrastrar códigos. Puedo cambiar el tamaño de la bailarina, por ejemplo, el 150% más grande. Aquí podemos cambiar la dirección del objeto, en este caso la bailarina. Y aquí vemos un eje que es XY. Este XY corresponde. Aquí tenemos un panel. Vamos a eliminar al gato y a la bailarina. Si os fijáis, el eje que va de arriba a abajo es el I. Por tanto, todo lo que esté de mitad de pantalla para arriba va a ser I positivo. Hasta llegar a 180. Y todo lo que sea de mitad de pantalla para abajo va a ser negativo. De 0 a menos 180. Igualmente ocurre con la línea que cruza en horizontal. Por tanto, la X. Todo lo que haya de mitad de pantalla para la izquierda será negativo hasta llegar a los menos 240. Y todo lo que sea para la derecha, 240. Por tanto, si yo tengo aquí un gato y fijaros que del 0 al 100 hay 100 pasos y lo pongo justamente en medio. Si yo le dijera que se va a mover 10 pasos y toco aquí, casi no se mueve nada. Tendría que darle 10 veces a esto para que haga los 100. De acuerdo, para que hagáis una idea. Si yo le pongo en vez de mover 10, le pongo mover menos 10. Lo que hace es retroceder. Si le doy 10 veces, hace la referencia de un cuadro como este que son menos 100 pasos. También se lo podía haber puesto así. También sumar a X10 porque estoy en el eje X. O sumar ahí 10 que es ir para arriba. Que sería que el gato va para arriba. Si quiero sumarle a Y-10, pues el gato iría para arriba. Es importante también saber con quién estoy trabajando. Es decir, aquí tengo un gato. Si quiero trabajar con la bailarina, la bailarina no tiene nada. Este es un error que suelen cometer los niños cuando empiezan a programar. También podemos tener aquí al fondo. Los fondos pueden hacer cosas. Pueden enviar mensajes o pueden aparecer o desaparecer. Por tanto, aquí tengo que tener cuidado. Elijo otro fondo. Como aquí sale un fondo. Una vez introducido cómo funciona Scratch, vamos a realizar el primer juego. ¿Estamos preparados? Bueno, vamos a empezar el primer programa. Para ello nos vamos al botón de crear. Estaros muy atentos y después vosotros tendréis colgado este vídeo y podréis repetirlo. ¿En qué consiste el programa que vamos a hacer? Un objeto que pondremos en el escenario va a ir preguntando al jugador una pregunta de matemáticas. Y este debe de ir acertándolas. ¿De acuerdo? En primer lugar voy a quitar el gato. Voy a añadir un objeto aquí en la carita, pincho. Y por ejemplo, aquí que está Abby. Ahora la coloco donde yo quiera en el escenario. La coloco aquí, por ejemplo. Ahora como no hay movimiento no hay ningún problema. La podemos arrastrar con el ratón. Y vamos a colocar un fondo. El fondo está al lado del gatito. Aquí ponemos el fondo. Vamos a coger este que tiene forma de pizarra. Ya tenemos el fondo. Y tenemos el objeto. Recalcar que todos los programas de Scratch automáticamente en el momento que ponemos una instrucción se guarda automáticamente. ¿Vale? Pero si queréis vosotros, pues aquí yo por ejemplo voy a poner up mate ceuta. Le dais a archivo y se guarda. ¿Vale? Pero no os preocupéis si no lo guardáis porque se guarda automáticamente. Todos los programas de Scratch empiezan pulsando la bandera verde. Por tanto nosotros a la hora de programar tenemos que poner al programa que pulse la bandera verde. De forma que en eventos aquí tenemos una banderita verde que sería la primera instrucción. Esto es como si nosotros estamos en el sofá y queremos ir a por un vaso de agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por instrucción. Levantarnos del sofá. Dirigirnos hacia el mueble. Abrir la puerta del mueble. Coger un vaso. Cerrar la puerta del mueble. Dirigirnos al grifo. Pues todas esas instrucciones son las que nosotros deberemos de ir colocando consecutivamente una debajo de otra para que lo realice Abby. Abby, cuando toque la bandera verde le vamos a poner que diga decir hola. Y le vamos a poner que diga hola soy Abby. Después en apariencia igualmente vamos a preguntar si quieres jugar a resolver problemas de matemáticas. Entonces aquí ponemos quieres jugar a resolver problemas de matemáticas. Vamos a poner esto más chiquitito para que tengamos más espacio en las instrucciones. Y si os dais cuenta, yo voy a poner ahora más grande esto, al darle a la bandera verde va a hacer las dos instrucciones que tiene debajo de la bandera verde. Dirá hola soy Abby, quieres jugar a resolver problemas de matemáticas y le seguimos dando instrucciones. La siguiente instrucción va a hacer un sensor, es decir, que la máquina le pregunte al que juegue nuestro juego su nombre y la máquina le conteste el mismo nombre. ¿Cómo se hace eso? En sensores tenemos aquí una opción que es preguntar. Y preguntaremos, le podemos cambiar aquí. ¿Cómo te llamas? Esta pregunta necesita de que alguien con el teclado responda. ¿Y cómo se responde? ¿Cómo respondería la máquina? En apariencia va a responder lo mismo que teclee el que juega. Entonces en sensores, justo debajo de pregunta, está la opción de respuesta. Esa opción de respuesta va aquí. Y como alguien va a poner el nombre, la máquina, sin saber el nombre que pone, va a actuar como si fuese una iniciación a la inteligencia artificial. Es decir, va a decir bonito nombre. Y parece que está interactuando. Aunque en verdad, cualquier nombre que ponga le va a decir bonito nombre. Aquí entonces, Abby, en apariencia, arrastramos el bloque, girar, bonito nombre. Si probamos, lo vamos a poner en grande para que lo veamos todos. Mira, hola soy Abby, ¿quieres jugar, resolver problemas de matemáticas? ¿Cómo te llamas? Y ahora está esperando que alguien conteste. Entonces, si yo le pongo mi nombre, Pablo, cuando le da el intro, o a la flechita azul de la derecha de aquí abajo, Abby va a repetir el mismo nombre, porque se lo hemos puesto en respuesta. Y luego dirá bonito nombre. Entonces yo le doy al intro, Pablo, bonito nombre. De forma que el que juega parece que está interactuando. Continuamos y ahora Abby va a decir, al que juegue, responde correctamente a las siguientes preguntas. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a ir poniéndole preguntas y el que contesta tiene que teclear en el teclado la respuesta correcta. Nos vamos de nuevo a sensores y le damos a preguntar. Y la primera pregunta, como es de matemáticas, vamos a poner una, por ejemplo, de sumas. Vamos a poner, por ejemplo, cuánto es 3 más 7. ¿De acuerdo? Pero ahora la respuesta puede ser que el que juegue la ponga correctamente y ponga 10, o se confunda y ponga otro número que no sea 10. Para ello nos vamos a ir a control y si os fijáis, aquí hay un código que es si ocurre algo que diga, por ejemplo, muy bien, y si no que diga, por ejemplo, repasa las sumas. ¿Cómo se coloca aquí el 10, el que tiene que contestar? Si os fijáis en operadores, hay una opción que tiene la misma forma que entraría aquí. Si yo esta la pongo aquí y le digo que sea igual a 10, pero la respuesta que teclee el que juega, el jugador. Entonces nos vamos de nuevo a sensores y debajo de preguntas, a respuestas, le decimos que si teclea en el teclado 10, entonces AVI va a decir Muy bien, y en el caso de que falle, AVI va a decir Repasa las sumas. ¿Qué podríamos hacer ahora? Ahora podemos seguir poniendo preguntas, ¿vale? Es más, si yo cojo este bloque y lo separo, yo puedo darle botón derecho a duplicar y pondría a ponerlo debajo otro bloque. Pero ahora mismo no lo voy a hacer porque voy a explicar antes de duplicar el bloque entero otras opciones que se pueden colocar aquí, aparte de que responda solamente muy bien o repasa las sumas. Por ejemplo, en cualquier videojuego aquí hay puntos y hay vidas. Entonces, en variables, si le doy a crear una variable, aquí puedo poner una variable que sea puntos. Si le doy a aceptar, fijaros como ha aparecido ya puntos aquí. ¿De acuerdo? Puntos, si alguien no lo quiere, lo podría esconder utilizando este bloque. Voy a crear otra variable que sea vidas. Fijaros, ya tengo puntos y vidas. Vidas lo voy a poner aquí a la derecha. Ahora, ¿qué ocurre? Que este programa cuando termina, si puntos, por ejemplo, lleva 6, cuando empieza punto va a seguir en 6. Por tanto, siempre que empiece el programa le tenemos que decir que la variable que le hemos llamado nosotros puntos empieza en 0 y que darle a la variable vidas, vamos a empezar, por ejemplo, con 3 vidas, ¿vale? Y le van a poner varias preguntas. ¿Qué ocurre? Que cuando responda bien la persona que va a jugar con nosotros diga muy bien, se le va a sumar un punto cuando conteste bien. Y en el caso de que falle, se le va a sumar, pero de forma negativa, a vidas, se le va a quitar menos una vida. Menos una vida. Vamos a probar cómo funcionaría. Fijaros, hola soy Abby. Vamos a poner otro nombre, fijaros como también va a decir bonito nombre. Ana, bonito nombre. Vamos a aceptar. Ponemos 10. Muy bien. Fijaros cómo ha sumado un punto y no se ha descontado ninguna vida. Si hubiésemos fallado hubiese sido al revés. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ahora ya que tenemos un bloque, voy a separarlo. Voy a ponerlo más chico. Y voy a darle botón derecho, duplicar. Lo coloco debajo. Y ahora ya puedo poner una resta. Pero también lo que voy a hacer es, estos dos los voy a volver a dar botón derecho, duplicar y lo voy a colocar y tengo cuatro preguntas. A cada pregunta ahora lo que voy a hacer es poner una operación de suma, una de resta, una de multiplicar y una de dividir. Y le cambiaré, pues, la respuesta según el tipo de operación. Por ejemplo, este era. Hasta aquí era la suma, me voy a ir, voy a poner una resta. Y voy a poner, por ejemplo, ¿cuánto es? 24 menos 9, ¿vale? Si la respuesta es igual a 15, dirá muy bien. Y si falla, dirá repasa las restas. Vamos a poner uno de multiplicar. Por ejemplo, ¿cuánto es? 8 por 4. Si la respuesta es 32, dirá muy bien, sumará un punto. Y si no, tiene que decir repasa las multiplicaciones. Y aquí hacemos lo mismo. Cuando pregunte, vamos a poner ahora una división. Por ejemplo, 30 dividido entre 6. Si la respuesta es 5, muy bien. Y si no, repasa las divisiones. La cuerda está aquí. Bueno. Pues ahora mismo estaría todo completo. Lo único que nos falta es que si Vidas, tenemos 4 preguntas. Si Vidas en las 3 primeras preguntas ha fallado y ha llegado a 0, que se pare el programa. Y en el caso de que se consigan de 4 preguntas los 4 puntos, pues ponga enhorabuena, ha acertado todo. O si acierta 1, 2 o 3, que le ponga repite de nuevo e intenta conseguir 4 puntos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a crear otro objeto que nos va a servir de ayuda, que va a ser el gato. ¿De acuerdo? El gato de Scratch. Tenemos por aquí abajo. Aquí arriba, perdón. Lo voy a instalar por aquí. Y el gato cuando comience el programa, le pongo la bandera verde, el gato va a estar escondido. En apariencia, aquí tenemos esconder. ¿Qué es escondido? Si utilizo este ojo es esto. ¿Vale? Que está, pero no visible para el jugador. ¿De acuerdo? Esto es. Vamos a ponerlo más grande y vamos a explicar. El gato nos va a servir de ayuda para cuando nosotros detectemos que conseguimos 4 puntos o 0 vidas, salte y pare el programa. También se podría haber hecho, si os fijáis aquí en el escenario, el escenario también se le pueden poner código. Lo que pasa es que se le limita y por ejemplo no tiene el de hablar. Por eso voy a usar el gato. Le vamos a poner que durante el programa, por siempre, que está aquí en controles, una condición. Si las vidas, es decir, en operador, si las vidas aquí son igual a 0, acordaros de la variable vidas que estaba aquí, entonces se muestre el gato. El gato está escondido. El gato entonces aparecerá en ese momento. Hay 4 preguntas. Si fallan las 3 primeras, pues el gato va a detectar que estará escondido, pero solamente saldrá cuando detecte que hay 0 vidas. Y dirá, pues por ejemplo, repite de nuevo. ¿De acuerdo? Y es importante que se acabe el programa. Entonces el programa, aquí abajo obtenemos un detener todos. Este, esta instrucción, o sea, la tenemos que meter por siempre. Pero antes de meterla, aquí vamos a darle a duplicar, porque esta misma, esta misma que he hecho antes con el, con vidas, se puede hacer también con puntos. Entonces, si puntos es igual a 4, el gato, perdón, antes he dicho aquí, esconder, y es mostrar, 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 y aquí que se muestra. Y lo metemos también dentro del por siempre. De forma que, si acaba todas las preguntas, pues detectará que llega a los 4 puntos, saltará el gato, dirá, me repite de nuevo, has aceptado todas. Ahí, enhorabuena. Pero, ¿qué ocurre? Que también puede que Abby, bueno, Abby no, el que juegue, sume 1, 2 o 3 puntos. No se quede ni con 0 vidas, ni con 4 puntos. Entonces, en este caso, si me voy a Abby, si hace 4, si falla las 3 primeras, evidentemente ya llegará a 0 y saltará el gato. Pero si llega a la última, en este caso, podemos decirle que tanto si acierta la última como si falle, se mande un mensaje. Un mensaje es darle el protagonismo a otra persona u otro objeto. En este caso, aquí yo pongo enviar mensaje 1. Fijaros, si la última pregunta la hace bien, va a enviar un mensaje. Y si la hace mal, también va a mandar un mensaje. Ese mensaje lo va a recibir también el gato. Entonces, le vamos a poner que cuando toque la bandera, no, al recibir el mensaje 1 de la última pregunta. Si los puntos, ahora vamos a usar del operador el menos. Si los puntos son menor de 4, es decir, o 1, o 2, o 3. El gato también se mostrará. Y aquí, en este caso, como no habrá aceptado todas. El chico puede decir Enhorabuena, o repite hasta llegar a 4 puntos. Y que se detenga también todo el programa. Con esto tendríamos todo el programa hecho. Acordaros, le cambiamos aquí el nombre. Y si queremos, lo podemos compartir. ¿Para qué vale compartirlo? Porque somos creadores de un juego. Entonces, alguien que quiera jugar a nuestro juego, pone upmateceuta, o otro nombre aquí. Y puede buscarlo y jugar a nuestro juego. De todas formas, si alguien también quiere mandarlo a un compañero, o por Whatsapp, o por alguna red social. Aquí arriba, tenéis el enlace. Este es el que se crea. No vale el del proyecto. Que normalmente, el del proyecto, pone aquí Editar. Ese no vale. Tiene que ser o este, o que lo busquen directamente desde el programa. Para poder compartirlo. Y ya habríamos terminado el programa. Vamos a hacer una prueba. Solamente, aceptando 2 de 4. Vamos a empezar. Y vamos a contestar. ¿Cómo te llamas? Vamos a decir mi nombre. Pablo. ¿Cuánto es? 3 más 7. Vamos a aceptar. Nos dará un punto. Fijaros. Muy bien. Y un punto. 24 menos 9. Vamos a fallar. Vamos a poner 20. Fijaros. Una vida menos. 8 por 4. Vamos a aceptar. Vamos a poner 32. Y ahora estamos en la última pregunta. Lo que hemos dicho antes. Acierte o falle. Vidas ya no va a ser igual a 0. Ahora. Entonces. Va a mandar un mensaje. Y ese mensaje. Va a corresponder a. Que como no va a llegar a 4 puntos ya. Que le diga que pulsa otra vez la bandera. Y que empiece. Vamos a aceptar o fallar. Vamos por ejemplo. Vamos a aceptar. Vamos a ver. Que es 30 dividido entre 6. Es 5. Le damos. Muy bien. Sale el gato. Repite hasta llegar a 4 puntos. Porque hemos llegado a 3. Si casi no se ve el mensaje. Lo único que tenemos que hacer. Es. Veré durante 2 segundos este mensaje. Pues que esté por ejemplo. 4 segundos. Y luego se detenga el programa. Incluso le podemos poner. Pulsa la bandera. Verde. De nuevo. Y con esto tenemos listo. El primer programa. Pasamos. En el siguiente programa. Vamos a hacer un juego. En el cual. La persona que. Juegue al programa. Que nosotros vamos a diseñar. Si tiene webcam. Puede interactuar con los objetos. Como antes. Nos vamos a la sección de crear. Y. Podemos utilizar. Si queréis este mismo objeto. Cualquier otro. ¿Vale? Ya cada uno con su variante. Si usamos el gato. Lo que vamos a hacer aquí. Es una cuenta atrás. Que lo va a hacer el gato. Hay muchas formas de hacer cuenta atrás. Que salgan aquí. Una de las más sencillitas. Por ejemplo. Es. Que cuando se pulse la bandera. Vamos a ponerlo de nuevo más grande. Para que se visualice mejor. Para que se visualice mejor. El gato se muestre. En apariencia acordado. Que se muestre. Y que nos diga. Y que nos diga. Lo que aparece en la pantalla. Lo ponemos que lo diga tres segundos. Y esto mismo lo podemos poner. Que diga. En vez de hola. Que diga. Tres. Un segundo. Este lo podemos duplicar. Lo ponemos debajo. Y estos dos lo podemos duplicar. Y lo ponemos debajo. De forma que el gato en un segundo. Va a decir tres. Dos. Uno. Cero. Y después se escondería. Con esto tenemos. Una cuenta atrás. Atrapa los números que aparecen en la pantalla. Tres. Dos. Uno. Cero. Y se esconde. Que vamos a ver. En. En este programa. Para que interactúe. Lo primero. Fijaros que aquí. En la sección de bloques. No aparece ninguno que sea cámara o sensor de vídeo. Nos tenemos que ir aquí abajo. Tenemos la opción. Sensor de vídeo. Lo insertamos. Y le ponemos. La primera es que. Este de aquí. Que es. Encender, apagar o invertir. En el caso de que tengamos la cámara. Una cámara trasera. Que cuando. Comience el programa. La cámara. Este. Apagada. Cuando te termine. Es decir. Tres. Dos. Uno. Vamos a ponerle. Que la cámara. Se encienda. Ya está encendida. Y también. Y también le vamos a fijar la transparencia. Que es la transparencia. Pues. Ahora veréis vosotros. Cuando hagamos la demostración. Como. Si. De cero a cien. Cero es que haya. Mucha nitidez. Con la imagen real. De la cámara. Y cien. Que se vea transparente. Entonces. Vamos a ponerle. Una que sea por ejemplo. Una transparencia. Veinte. De acuerdo. Aunque los objetos. Salen nítidos. Es el fondo el que sale. O más nítido. O menos. Luego. Lo vemos en los ejemplos. Como salimos aquí. Cuando se enciende la cámara. Y se fije la transparencia. El gato. Va a mandar un mensaje. Un mensaje. Para darle protagonismo. A los objetos. Que van a aparecer ahora. Por la pantalla. Vamos a decirle. Que se espera un segundo. Porque la cámara. Tarda en encender. Para que no sea todo. Tan seguido. Y que después. Una vez que esté encendida. Si mande el mensaje. Acordaros. Enviar mensaje. Los mensajes. Si queremos mandar varios. De acuerdo. Poniendo aquí. Donde pone nuevo. Yo podría poner uno nuevo. Es decir. Por ejemplo. Vamos a llamarlo números. Entonces al llamarlo números. Este mensaje se llama números. Y ahora. Alguien lo tiene que recibir. Aquí. En los objetos. Vamos a crear uno. Que son los números. En Scratch. Tenemos. Ya unos programas. Unos objetos. Abajo del todo. Que son los números. Vamos a poner. Por ejemplo. Del 0 al 9. Para que nos salgan de forma. Aleatoria. Uno u otro. Si yo pongo el 0. De acuerdo. Lo que no voy a hacer es poner más objetos aquí al lado. Dentro del 0. Voy a crear varios disfraces. Para que salte uno. Otro. Otro. La opción de disfraces. Lo tenemos aquí arriba al lado de código. Si os fijáis. Aquí puede incorporar muchos disfraces en esta columna. Y tengo. Mirad. También. La opción de. De objetos. Igual que la de la derecha. Pero este es para incorporarlo aquí dentro. Dentro del 0 también. Toco. Incorporaría. Por ejemplo. El 1. Incorporaría. El 2. Y así sucesivamente. Hasta. Los números. Hasta el 9. Yo lo voy a hacer más rápido. Y ahora continuo. Una vez que ya hemos acabado. Ya tenemos los 9 números. Cada número. Si queréis. Aquí tenéis el cubito de pintura. Podéis poner los números. De diferentes colores. Por ejemplo. Tocando aquí. Se pone el 0. Pongo el 1. Lo cambio de color. Y así sucesivamente. Con todo. De nuevo. Lo hago rápido. Una vez que he acabado. Ya tengo todos los números de colores. Me vuelvo a la opción de código. Y vamos a empezar a ponerle. Códigos. A el objeto números. Lo primero que le vamos a poner. Es que cuando toquemos la banderita verde. Este objeto número. Este. Escondido. Recordaros. En apariencia. Esconded. Da igual. Que os aparezca aquí el 9. Es para todos. Es para el número del 0 al 9. ¿De acuerdo? Porque tiene disfraces. Si yo pusiera aquí. Por ejemplo. Siguiente disfraz. Fijaros que al tocar. Como cambia. Y no son muchos objetos. Es dentro del mismo. Porque son disfraces. Lo que tengo aquí a la izquierda. Entonces. Lo primero es que se esconda. Vamos a crear. Aquí al lado. Que. Cuando se reciba el mensaje. Fijaros. Ya lo tengo en números. Podría haber sido. Todos los que yo creé. Van a aparecer aquí. Cuando reciba el mensaje número. Por siempre. Es decir. Ya estará activada la cámara. Y ya saldremos nosotros. Por siempre. Aparezca un disfraz. Por ejemplo. Un siguiente disfraz. Si está en el 7. Saldrá el 8. El 9. El 1. El 2. Un siguiente disfraz. En un periodo de tiempo. Que sea por ejemplo. Que aparezcan aquí. Pues en vez de cada segundo. Y que no sea. Tan. Tan repetitivo. Y el jugador se anticipe. A que cada segundo sale uno. Le podemos poner que sea. Un número aleatorio. En operadores. Número aleatorio. Y como es circular. Cabe aquí dentro. Es decir. Un número aleatorio. Cada. Un segundo y medio. 1.5. Y 3 segundos. Van a ir apareciendo. Los números. Que tenemos en los disfraces. Y para ello. Vamos a crear clones. Es decir. Clones. Es que todos. Como están dentro del mismo objeto. Que aparezcan los siguientes disfraces. En la opción. De control. Aquí. Veis que tenemos. Crear clones de mí mismo. Pues este por ejemplo. Lo pongo aquí. Y. Cuando el gato. Termine. Y mande el mensaje. Y lo reciba este número. Por siempre. Va a pasar. A un nuevo disfraz. Por ejemplo. El 7. El 8. Se va a crear un clone. Y va a pasar 1 o 3 segundos. Y va a volver a hacer lo mismo. Así sucesivamente. Este crear clone. Nosotros en el mismo objeto decimos. Cuando mande el mensaje de crear un clone. Cuando comience como clone. Este número se tiene que mostrar. Porque acordaros. Está escondido cuando toca la bandera. Y le vamos a poner. Que. Por siempre. Es decir. Cuando reciba el mensaje. Por siempre. Aparezca y desaparezca. ¿Cómo se hace esto? Vale. Va a aparecer por la pantalla. Lo primero que tengo que explicar. Es que la pantalla se divide. En el eje de coordenadas. Y. Que es de arriba abajo. Y X. Que es de derecha a izquierda. De todas formas. Tenemos el chivato aquí abajo. Fijaros. X. De izquierda a derecha. Y. Si yo quisiera colocar el 7. En el centro. Yo pongo que en el eje de coordenadas. X. Este en el 0. Y en el Y. 0. Ahora. El 7. Estaría en el centro de la pantalla. Si yo lo muevo para acá. Fijaros. Si está en el eje de coordenada. X. Pero negativo. Es decir. De mitad. Para la izquierda. Es negativo. De mitad. Para la derecha. Positivo. Lo mismo ocurre con la Y. De mitad para arriba. Es positivo. Y de mitad para abajo. Negativo. Lo podemos ver mejor. Hay un objeto. Hay un escenario. Fondo. Que nos lo explica. Perfectamente. ¿De acuerdo? Vuelvo de nuevo. Al fondo que tenía. Y le vamos a poner. Que los números. Aparezcan. Pues por ejemplo. Desde. Y. Menos 47. Hacia arriba. Entonces. En movimiento. Hay una opción. Que se le quede coordenada. Y. Decimos que aparezca. Desde el Y. Menos 47. Hasta el. Por ejemplo. El Y. Y 133. Pues. Le decimos aquí. Que. Un número aleatorio. Hemos dicho. Desde. El Y. Por ejemplo. Menos 47. Hasta el 133. Que es lo más arriba. Que puede estar ahora. Y. A la izquierda. Y a la derecha. Que es el eje. X. Desde el menos 200. Y a la derecha. Será el 200. Hago lo mismo. Un número aleatorio. Entre el 200. Y el. Menos 200. De forma. Que ya. Siempre que aparezca un clon. Se va a mostrar. Pero donde. Pues. Aleatoriamente. Casi por toda la pantalla. Quitando. El Y. Para que no aparezca. Muy abajo. Porque estaremos nosotros. Interactuando. O el jugador. Que vamos a hacer a continuación. Cuando aparezca. Le vamos a decir. Que se espere. Uno. O dos segundos. Antes de que desaparezca. Pues lo mismo. Nos vamos a. A control. Aquí abajo. Y. Le decimos. Que se espere. Entre. Un número aleatorio. Entre. Por ejemplo. Uno. O. Uno. Uno. Cinco. Y. Tres. Segundos. Este. De aquí arriba. Es. Para que. Cada. Uno. Coma. Cinco. O. Tres. Segundos. Haga. Un número. Nuevo. Y este. Es. Para que. Se mantenga. En la pantalla. Mostrado. Y luego. Desaparezca. Ahora vamos a. Explicar. La opción. De cómo. detectar el movimiento nuestro para que desaparezca para ello vamos a usar de nuevo la opción de sensor de vídeo cuando entramos a la sección de vídeo vamos a usar este código que es movimiento de vídeo en objeto esto significa que cuando el objeto es decir el 7 detecte un movimiento nosotros le pongamos una orden es conveniente que usemos el operador mayor que porque fijaros con estos tres con estos dos perdón y con este que es un condicional del sí más grande para que se vean con estos tres vamos a hacer que si hay un movimiento de la cámara mayor que por ejemplo tres o cuatro que es tres o cuatro este movimiento al insertarlo aquí dentro si os fijáis pone mayor que 50 los objetos pueden detectar movimiento desde 0 hasta 100 pero es un leve movimiento desde un pequeño reflejo ya hace que el objeto desaparece y 50 o 60 es un movimiento un poquito más rápido más brusco nosotros vamos a poner por ejemplo movimiento 3 este ya entra aquí y entonces tenemos una condición si hay un movimiento leve con el objeto le vamos a poner que se inicie un sonido por ejemplo pop y que cuando suene pop que este clon que está se elimine el clon esto lo vamos a introducir este condición lo vamos a meter dentro del clon que por siempre va a ir va a aparecer en cualquier zona del escenario y va a estar entre 1 y 3 segundos va a estar insertado nosotros lo ponemos aquí va a estar entre 1 y 3 segundos y si no se va a eliminar sin tocar el movimiento con esto tendríamos el programa yo le doy pulsamos la bandera verde atrapa los números que aparecen en la pantalla 3, 2, 1, se conecta a la cámara un puño espero que os haya gustado fijaros con qué poquitos códigos hemos creado un juego que interactuamos y aprendemos números a la vez que estamos haciendo pues ejercicio y no estamos moviendo para finalizar os dejo en la parte inferior la dirección de una página web donde estamos llevando clases virtuales y estas clases están grabadas y la podéis visualizar si queréis profundizar además os reto a diseñar un programa y mandar el enlace para que todos veamos su creación y salga aquí en la tele un abrazo y saludos adiós ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.